Fiesta 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 hermosos padres que incontables noches durmieron con André. Ellos son mi ser porque no esperaron talibas en nadie, y aunque son fregones, nadie les aplaude. Fregones, mis viejos, que se partieron del lomo, que han pasado hambre cuando éramos plebes, pero sus hijos ni en cuenta, porque primero nos daban a nosotros. Fregones, mi amada, mi amada. Fregones, mis viejos, los que sin dinero pero con esmero me lo dieron todo, los que me formaron junto a mis hermanos muy lejos del lodo, y para educarnos hallaron el modo. Fregones, mis viejos, mis hermosos padres que incontables noches durmieron con André, Ellos son mi ser porque no esperaron talibas en nadie, y aunque son fregones, nadie les aplaude. Fregones, mis viejos.